A Dios no les entonad en su sitio de honor, que abre hoy su empireo, y al Hijo nos envió, y al Hijo nos envió. De su poder se despojó, es pobre inferior, de un siervo toma el hábito, del mundo el Creador, del mundo el Creador. Un siervo, él y yo, Señor, vaya transformación, podría ser más simpático, Jesús al corazón, Jesús al corazón. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hará yacer. El Señor es mi pastor, nada me falta, me hará yacer. Me hará yacer, me hará yacer en verdes pastos me hará yacer. Dirígeme, dirígeme aguas tranquilas. Refrigena, refigena mi alma, guíame en las veredas de justicia. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hará yacer. Si yo andaré en el valle de la muerte, si yo andaré en el valle de la muerte, si yo andaré en el valle de la muerte, si yo andaré en el valle de la muerte, ningún mal temeré. ¿Por qué? Porque conmigo estás, consuelasme, tú preparasme una, una mesa. Me preparasme una, una mesa, ante mi ser, en mi voz. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hará yacer. El Señor es mi pastor, nada me falta, me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, me falta, me falta, me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, me falta, me falta, me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, me falta, me falta, me falta, me falta, me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, me falta, me falta, me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, me falta, me falta, me falta, me falta, me falta, me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, me falta, me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, me falta, me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, me falta, me falta, me falta, me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, 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 me falta. Este ahora es mi pedido, nada yo, tú solo en mí. Alma bendice al Señor Rey potente de gloria, de sus mercedes está viva en ti la memoria. Oh, despertad, al país alterio entonad, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a las orbes gobierna, y que en sus alas te lleva cual águila tierna. Él te guardó, como mejor te agradó, no ves su mano paterna. Alma bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios, su alabanza repito. Dios, mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Dios nuestro que estás aquí, a tus hijos ve. En esta hora de oración, pobre y potente Dios, Confortanos, refuerza nuestra fe. Inspira el corazón, inframanos del amor, de tu amor. Hombres proclamarán tu obra, oh grande Dios. Es Dios nuestro, Señor Dios. Y santo, santo es tu nombre, oh Dios. Dios, es tu nombre, oh Dios. Es Dios nuestro, Señor Dios. Y santo, santo es tu nombre, oh Dios. El Señor apacentará, el Señor apacentará, su rebaño, su rebaño, como un pastor. El Señor apacentará, el Señor apacentará, su rebaño. El Señor apacentará, su rebaño, su rebaño. El Señor apacentará, su rebaño, apacentará. Los corderitos entre sus brazos, los cogerá, en su regazo. Él los llevará, y mansamente guiará a las ovejas. El Señor apacentará, el Señor apacentará, el Señor apacentará, su rebaño. El Señor apacentará, su rebaño, apacentará. a su rebaño, a su rebaño, apacentará. Ven, Espíritu Santo, llena nuestro corazón, los corazones de tus creyentes. Ven e inflama en ellos el fuego, el fuego de tu amor divino. Ven, Espíritu Santo, llena nuestro corazón, los corazones de tus creyentes. Ven e inflama en ellos el fuego, el fuego de tu amor divino. Ven, Espíritu Santo, inspiranos. Que reconozcamos nuestros pecados y nos salvemos de la perdición eterna. Ven, ven, Espíritu Santo, fortalecenos. Y da a todos, todos tu consuelo y tu paz. Amén. 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 Guíame Señor, guíame Señor, y muestra el camino, y guía mis pasos, guía mis pasos, con mi Salvador. Amén. Al mundo ida a realizar la obra, ida a servir en medio del dolor. Desprecio habrá, y burlas y congojas. Más hay que ir, nos dice el Salvador. Al mundo ida con soledad y ansias, sintiendo hambre en vuestro corazón, sin más hogar, ni amigos, ni familia. Yo os daré mi amor y bendición. Al mundo ida de odio y rencillas, dos ciegos hay porque no quieren ver, y allí gastad humildes vuestras vidas, que el calvario vuestro ha de ser. Como el Padre me envió, os envío yo. Padre nuestro, que estás en los cielos. santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Así en la tierra, como en los cielos. El pan nuestro, de cada día, de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, más libranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, y la gloria, para siempre. Amén. 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 Amén.